Lucina, primero, ¿cómo estás? Bien, no, la verdad que es un motivo más personal. Siento que hoy no estoy comprometida, como tengo que estar con el equipo y conmigo misma también. Siento que es una falta de respeto por ahí para las jugadoras y el cuerpo técnico, que yo no estoy al 100%. No vengo bien hace bastante tiempo y nada, hoy decido dar un paso al costado para preservar mi salud mental, el poder estar bien y nada, es una decisión difícil, pero necesaria. Vos lo dijiste recién, es más mental, anímico, hasta podríamos decir, pero nada físico lo que te impide estar. No, sí, por suerte nada físico, pero creo que la cabeza es fundamental y hoy en día no estoy disfrutando lo que hago y no quiero dejar de hacerlo, entonces, como te dije, priorizo más mi salud mental que por ahí el ojo crítico. La semana pasada se confirmó la lista, estuvimos acá el día que el Chapa les daba a ustedes los apellidos que iban a viajar. Cronológicamente, más o menos, ¿cuándo tomás la decisión y cómo se la comentás al resto del grupo? No, fue justamente de estos días. El lunes vine a entrenar y me sentía muy mal y nada, justamente le dije al Chapa de poder hablar y le expresé lo que sentía en ese momento, lo que me estaba pasando. El Chapa lo entendió, me dio su punto de vista y me dio ese día para que lo piense y vea bien lo que quiero. Y nada, lo pensé, me apoyó en mi familia y al otro día vine con la decisión que me dejó muy tranquila, estoy muy tranquila. Y nada, después le comenté a las chicas, también al cuerpo técnico, porque había hablado solo con el Chapa. Y nada, me apoyaron, me bancaron, entendieron la situación en la que estoy pasando y eso me dejó a mí un poquito más tranquila. Obviamente, respetamos si vos no querés contarlo, es un tema más bien tuyo, vos dijiste algo creo que personal, familiar. Tenés a gran parte de tu familia lejos, porque vos sos de Misiones y no están acá, creo que están solo tu hermana. ¿Tiene que ver con eso, con algo de ahí? No, no, es más tema mío, más tema interno. Mi familia, hasta a mi familia le sorprendió, pero como te dije, creo que uno disfruta de lo que tiene que hacer y hoy yo no lo estaba haciendo y no quería dejar de que por ahí ese disfrute, el no poder hacerlo, me perjudique, porque sentía que también lo estaba haciendo a nivel deportivo, por ahí no estaba jugando como en el nivel que yo quería hacerlo. Y como te dije, es una decisión también para no faltar el respeto a mis compañeras al no estar el 100% y tener la cabeza puesta en esto y cuando tengo la cabeza en otra cosa. Sabés que circulan rumores, que el Chapa, que el cuerpo técnico, que otra vez se va una de las chicas. Desde el cuerpo técnico recibiste el apoyo que esperabas por la decisión que vos tomaste. Sí, 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 desde el lunes que fui a hablar con el Chapa, que lo entendió y me dijo que lo más importante era la persona. Después cuando hablé con el cuerpo técnico también y las chicas también, recibí el apoyo de todas, un mensaje de todas. Y la verdad que, como te dije, eso me dejó muy tranquila porque no es una decisión fácil, pero saber que tenía el apoyo de ellas y del cuerpo técnico a mí me hizo bien. Y por último, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo te imaginás vos el futuro? Digo, estuviste en un Juego Olímpico, en un Mundial, o será un paréntesis en el hockey de la selección. Y ahora tomo esta decisión que por ahí es temporal, no sé si es definitiva. Y nada, espero poder seguir teniendo las puertas abiertas o que mi cabeza por ahí empiece a recambiar y estar un poco mejor para ya pensar en lo que viene y estar 100% comprometida en esto y enfocarme solo en lo que es el seleccionado.